Atención 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 Cárdenas hizo el imperio de la royal a la huasteca, Cárdenas hizo el imperio de la belleza de la huasteca. Todos juntos en una sola voz entroremos las armoniosas notas de nuestro himno nacional mexicano, dirigido por mi compañero el doctor Guillermo Lascano Cala. ¡Gracias! 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 de Cristiano Carranza, se fundó hace 71 años, que hasta el censo del 2020 contaba con 13.000 habitantes, más de 13.000 habitantes, siendo una de las ciudades más aburridas y de las ciudades más grandes entre Villalaza y Párdenas y María Andrea, esta es la más grande, por lo que en 2015 autoridades municipales buscaban que esta junta judía se permitiera en ciudad, sin embargo ya no procedió, ya no mayor avance a la información, ya no se pudo hacer ciudad, sin embargo las hubiera estado por hacer este proceso, mayor avance a este proceso, por lo que continúa en la búsqueda de la ciudad y cómo disiparizar esta junta a auxiliar aquí en la Sierra de la Norte del Estado de Puebla. De igual manera, de acuerdo a datos recabados, entre el año 2010 y 2015, el municipio de Cristiano Carranza fue calificado como la capital del petróleo en el Estado de Puebla. Los poblanos nos sentimos satisfechos del pasado, orgullosos de nuestro presente y nos esforzaremos cada día para forjar un país mejor. Y lo reflejamos entonando nuestro himno al Estado de Puebla, bajo la adlección de mi compañero el doctor Guillermo López Obrador. El doctor Guillermo López Obrador. ¡Ptech! El doctor Guillermo López Obrador. El doctor Guillermo López Obrador. En la tierra, en la tierra, en la tierra, hoy en pueblo se rinde la noche, el trabajo que muestra el progreso, y en la tierra, el tabla de silencio, y por la tierra, la vida mejor. En poblados los llenarados, y olvidados el rindo posible, hoy en pueblo florecen los cambios, con destellos del campo de aquí. Con patriotas que invitaremos, con patriotas que le den la suya, hoy en la tierra, la vida mejor nos viene, en cruceaz, la sanciendos de la voz. En la patria, en el pueblo, el Estado, el heredero a sus hijos de hablar, una fuerza y una linda ciudadana, que le dieron la jovenidad. San Agosto, en un barrio, por Pista, el cabello que le dio a la nación, los canales con su acción dominical, a la patria y el sur de la nación, el estudo del pueblo, el barrio, las palabras que dicen al mundo, el juicio, la esperanza, simboliza la amor fraternal, con patiocas, lindos, jovenos, con milotas, lindos, castillos, con la patria, lindos, 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 Un saludo a todos los que se vienen conectando a esa transmisión, a Martín Lovato. Hemos cumplido con nuestro deber cívico, rindiendo honores a nuestro labro patria. Y confirmando los acontecimientos de nuestra historia, viene ante nosotros la profesora Gisela González Escobedo, con la reseña histórica del 18 de marzo de 1938. Están conmemorando este día con este acto protocolario, es de mencionar que en años anteriores se llevaba a cabo un desfile. El 84 aniversario de la población petrolera, debido a la pandemia, fue un acto por medio del cual se nacionalizó toda la industria petrolera de nuestro país. Es indispensable mencionar que la historia del petróleo en México ha estado unido a una constante pugna entre el Estado y las empresas extranjeras. Por el control de los hidrocarburos, conforme a esto, en 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con el firme apoyo del gobierno federal. Posteriormente, en 1936, el sindicato reclamaba reivindicaciones económicas, las cuales fueron rechazadas por las compañías petroleras, entre ellas, la semana laboral de 40 horas, pago salarial durante enfermedades, indemnización familiar en caso de muerte, o incapacidad total, salario mínimo de 5 pesos, jubilaciones, entre otras. Conforme a lo anterior, en mayo de 1937, el sindicato manifestó su decisión de declarar la huelga si las empresas no respondían satisfactoriamente a lo que el sindicato lo presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como un conflicto de carácter económico. La Junta de Conciliación y Arbitraje revisó la situación y determinó que las empresas contaban con los recursos suficientes para cumplir con la solicitud de los trabajadores. Por lo que, en diciembre de ese mismo año, la Junta produció un laudo para que las empresas establecieran las condiciones de trabajo exigidas a partir de la primera semana de 1938. Así, el 18 de marzo de 1938, cuando el presidente de México, General Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertirse en propiedad de los mexicanos. El 23 de marzo de 1938, cinco días después de la expropiación petrolera, el presidente Lázaro Cárdenas recordaba, en sus apuntes, que en el año de 1926, cuando era comandante militar de la zona petrolera de las Cosas del Norte de Veracruz, lo visitó en general Heriberto Jal, gobernador de este estado, quien habló de los problemas de consecuencia ocasionaban las empresas petroleras extranjeras, como despojos, asesinatos, sobreexplotación de los recursos naturales y mucha prepotencia, pues según escribió el presidente Cárdenas, hacían alarde de contar con apoyos poderosos sintiéndose en tierras de conquista. Por eso, la expropiación petrolera que hoy conmemoramos es uno de los factos de independencia económica y política más importantes de nuestra historia. Y aún con el paso del tiempo, esa decisión serena y firme seguirá siendo un ejemplo de cómo actuar para enaltecer la dignidad nacional y perseverar en la construcción de una patria más libre, más justa, más democrática y más soberana. Bueno, pues ya escucharon ustedes una reseña de la importancia de este día. Muchos años hace ya tiempo de Porfirio Díaz, que a nuestra patria llegaron y al petróleo conquistaron compañías extranjeras. A continuación, mensaje de nuestro presidente municipal, ciudadano Ernesto García Rodríguez. Bueno, pues ahora voy a hacer eso de la voz, el alcalde Ernesto García, en este acto meramente protocolario, donde participaron escuelas del municipio de Benistrino Carranza. Muy buenos días a todos. El mensaje que tiene la salida municipal. Les agradecemos por nosotros en una fecha tan importante como es esta. Perdón. Tan importante como es esta. El 18 de marzo es algo muy importante y más para la zona norte del estado de Puebla. Bueno, ¿por qué? Nada más somos cuatro municipios los que tenemos esta dicha de tener el todo, el todo ciclo. Y quiero decirles orgullosamente que Benistrino Carranza está en un lugar donde. Y gracias a él tenemos el cambio, tenemos carreteras, escuelas. Tenemos que aprovechar todo lo que se pueda y poder ayudarnos. Gracias a nuestro presidente, en aquel tiempo nos acordó. Después de 84 años, estamos aquí conmemorando una historia de vida, una historia de progreso, el cual va a seguir para muchos años y sacar adelante nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y en la hora. Gracias. Bueno, pues ya escucharon la participación de las autoridades municipales en este acto protocolario para conmemorar la expropiación. La maestra de la maestra de los montes, el maestra de los charlatos, José Rastoncellos, agradezco su atención a esta memoria que se denomina. Muchas gracias. Bueno, pues así como el municipio de Benistrino Carranza conmemora la expropiación para traer a ser uno de los municipios más importantes para esta actividad en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Que tengan un excelente día. En un momento más, retomamos la transmisión. Al parecer van a colocar un arreglo floral en el monumento del general Lazaro Cárdenas ubicado aquí en Villa Lazaro Cárdenas, en el municipio de Benistrino Carranza.